Los dos partidos han sido muy buenos acá, más hoy el equipo mostró una gran actitud y gracias a Dios nos llevamos un resultado positivo. ¿Cuál fue la clave? No, pese a que íbamos en el resultado abajo, nunca nos lo vimos por perdir el partido, siempre estuvimos bien ordenados con nuestro fútbol y pudimos conseguir goles que nos permitan llevarnos un resultado positivo. Los escucha Ener, compañeros. Ener, pasas por un gran momento, Ener Valencia, ¿la lesión te va a impedir estar el domingo? No, fue una pequeña molestia, una jugada que hubo por el medio campo, pero creo que voy a estar bien y muchas gracias por ese comentario. Sí, andas muy bien, te felicito. Ener, la verdad es que es importantísimo un centro delantero que convierta, pero más importante es la inteligencia para moverse a los espacios y con gente tan rápida como la tiene Pachuca, ha caído muy bien un delantero con tu movilidad, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que es jugar con estos compañeros que cada día nos entendemos mejor, son muy desequilibrantes por la parte de afuera y por eso por ahí me permite tener mucha posibilidad de marcar goles. Oye Ener, ¿cuándo llegaste jugadas por fuera, por derecha? Sí, en mi comienzo he jugado por fuera, pero los últimos seis meses en mi anterior club había hecho delantero y el profe comenzó conmigo y me ubicó en esa posición de me estoy sintiendo cómodo por ahora. Te ves mucho mejor ahí. Tuviste el último cabezazo para convertir uno más y la sacó el arquero. Sí, la verdad que por ahí yo creo que tenía para cruzársela, la quise poner en el primer palo y el arquero hizo una gran tapada. Frente a frente en la final, una vez más el domingo. Sí, seguro va a ser un partido muy interesante, sabemos que León juega igual de local y de visitante, tenemos que estar muy concentrados para llevarnos ese título. El bailecito del festejo, el último gol tuyo, ¿es una coreografía que tienen ensayada o qué significa? Sí, sí, Pajoy salió con el cerrucho, lo hicimos con Puma y ahora lo hicimos acá con León. Felicidades en el enhorabuena y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias.